Come on baby, move your party Oh, yo, 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 yo Cause we gonna start to party Oh, yo, 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 yo Como tú mueves a colar La gente se descontrola Come on baby, move your party Oh, yo, yo, yo Come on baby, move your party Oh, yo, 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 yo Cause we gonna start to party Oh, yo, 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 yo Como tú mueves a colar La gente se descontrola Come on baby, move your party Oh, yo, 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 yo Come on baby, que estamos buscando Déjame ver tu cinturita meneando Esa boquita me está matando Amanecemos juntos bailando Y la pista está que quema Tú tienes juego, tú eres candela De todas las baby, tú eres mi nena Y ese movimiento me acelera Mano arriba, mano arriba Fast wine, fast wine Move your body, move your body Shake, shake, shake